Música Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal Y es totalmente oficial señoras y señores Comunicaciones clasifica a los cuartos de final de la CONCACAF Champions League La CONCACAF Champions League El máximo torneo de clubes a nivel CONCACAF Comunicaciones vence al Colorado Rapids Y aunque mucha gente me tiró tierra, como lo dije acá en Fútbol Quetzal El favorito para clasificar era Comunicaciones Muchos no me creyeron, pero aquí estoy demostrando De que pues, para algo estamos aquí en YouTube Para analizar y para demostrar de que las cosas son como son Hoy los cremas avanzan, ustedes saben de que no es mi equipo favorito Pero, de verdad, hicieron un, bueno, vamos a ser honestos Hicieron un partido malo en muchos sentidos Pero, tuvieron un héroe Que se llama Kevin Moscoso Así de sencillo El Colorado, un equipo que para ser honestos Aunque intentó e intentó Le faltó picardía Y sobre todo, mucha precisión de cara al arco Un Comunicaciones que no tuvo muchas ideas de juego Y que deja ciertamente en evidencia Lo que son, muchas veces Los trabajos de los técnicos Y bueno, al final de cuentas Comunicaciones avanza por la vía del penal Empatan en la serie 1 a 1 En la ida ganaron los cremas 1 a 0 Y en la vuelta el Colorado ganó 1 a 0 Otra cosa que quiero resaltar Es el arbitraje que hubo No hubo robos Hay que admitirlo No hubo robos El arbitraje fue bastante justo en muchas ocasiones Aunque, hay que ser muy honestos Si hubieron muchos errores Pero eso no quita de que no hubiese robos Lo aclaro porque mucha gente ya se estaba quejando Ya se estaba quejando porque había robo Y no es así Las expulsiones fueron justas El, lo que fue El gol anulado por parte de Colorado fue justo Entonces, para mí Creo que robos no hubieron Si hay que hablar De lo que hicieron bien estos equipos Sería, en primer lugar Aguantar el resultado Los cremas aguantaron el 1 a 0 Aguantaron el 1 a 0 Lo mantuvieron y lo aguantaron Lo mantuvieron y lo aguantaron Lo mantuvieron y lo aguantaron Y de otra manera No lo hubiesen logrado Mientras Que Colorado no aprovechó las ocasiones Y creo yo que ya Definitivamente los cremas deben hacer Algo con Kevin Moscoso Definitivamente, o sea Es un jugador de los pocos canteranos Que tiene De los poquísimos que tienen Y está dando la casta Está dando la casta Y de verdad Deberían de agradecerle Porque no solo Ayudo a que el partido fuera Un A que solo fuera un 1 a 0 Sino que también En los penales ayudó demasiado Es que ayudó demasiado Ayudo de una manera Excelente Exorbitante Y de una manera Simplemente Sencilla No tengo más comentarios Más que agradecerles Y felicitar A la afición crema Por su sintonía Y también Al resto de público Guatemala Esto es un triunfo Para todos los guatemaltecos Y para que sepamos Que no estamos tan lejos De la MLS No somos mejores que la MLS Por supuesto que no No, no, no No estamos diciendo eso Pero si para que dejemos De demeritarnos A nosotros mismos Y decir que nuestra liga Es una liga ranchera Porque no es así No es así señores De verdad Equipos Que no están bien en la liga Porque comunicaciones actualmente Está en sexto lugar de la liga Están haciendo las cosas bien En CONCACAF Porque nuestra liga Ciertamente es competitiva Y ciertamente es fuerte Así de sencillo Así que señores Celebren el triunfo Se viene un partido difícil Contra el New York City Este si va a estar complicado Porque es un rival Con mucha más capital Esperemos que los cremas Tenga la oportunidad Porque de verdad Yo ya lo dije En un directo Hoy los cremas Tienen la oportunidad Incluso de clasificar a semis Porque los rivales No son imposibles No es el león Es un rival Como el New York City Que es un rival complicado Me atrevo a decir Que es un rival Más fuerte Que el Colorado Por supuesto Pero No dejan de ser rivales Que pueden Ciertamente No esperarse las cosas Que puede sacar Un comunicaciones O cualquier otro equipo Dejen su opinión En los comentarios Que les pareció este partido Les pareció un partido Bueno o malo Como siempre Los leeremos Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!